¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Estamos en un video aquí del Bonsai. Yo soy su amigo, el aprendiz del Bonsai, y el día de hoy van a recoger conmigo estos preciosos frutos. Entonces, vamos al video. Mejor conocida como la naranja china, o naranja kumquat, o simplemente como kumquat. Este tipo de árbol, no es un cítrico, aunque así parece, es un pariente de los cítricos. Entonces, ay, bueno, los cuidados son relativamente fáciles amigos. En realidad, si lo tenemos plantado en el suelo, lo único que vamos a tener que hacer es estarlo regando. Lo curioso de este tipo de fruto, es que la parte más dulce es la cáscara, y es lo que tiene mayor sabor, así como algo dulce. Se le dice naranja porque, bueno, es pariente de los cítricos. No es como tal un cítrico, pero sí que son parientes. El origen de este tipo de planta es de Asia, y bueno, podemos ver que el fruto ya... A ver, vamos a verlo de cerca. Es un fruto así como que sabrosón, véanlo. De hecho, podríamos lavar uno. Vamos a probar uno nada más, para ver qué tal. Recuerden lavar siempre, previamente, cualquier cosa que se vayan a comer. Bien, esto es mancha de pintura, ¿eh? Ahí está. Como pueden ver, se parece demasiado a una naranja, véanlo. Cuando lo muevas, ahí. Ajá, se parece demasiado a una naranja. Está... está bueno. A ver. La pulpa, sinceramente, es muy agria, pero todo lo demás está delicioso. ¿Qué opinas hoy? ¿Está bueno? Sí. Yo sí me como todo. Ahora, amigos, si ustedes llegan a plantar uno de estos en su casa, lo más seguro es que se trate de un injerto. No es porque sea una planta mutante o algo de otro estilo, solamente que esta especie en concreto tarda mucho en crecer. Entonces, lo que se hace, sobre una lima, se pone el injerto de esta planta y se desarrolla rápido, ¿de acuerdo? Además, esta planta es un poco susceptible al ataque de pulgón y, por lo tanto, de hormigas. Entonces, periódicamente hay que echarle un poquito de canela, agua con canela diluida. La regamos y eso le viene perfecto a nuestra planta kumkua. Se pueden hacer algunas preparaciones desde aguas, pero comerlo así, el fruto, es increíble también. Entonces, vamos a cortarlos todos. Se pueden hacer jaleas con esto, unas mermeladas se pueden hacer con este tipo de plantas. Entonces, viene fantástico para hacer este tipo de frutos. Y, aparte de eso, bueno, vamos a poder disfrutar durante más tiempo del fruto. Respecto al abono, les recomiendo hacerlo aproximadamente una vez cada dos o un mes. Un abono, por supuesto, orgánico, que sea desde nuestra composta. De hecho, si ustedes se acercan un poco aquí, van a poder ver que hay algunos restos de cosillas, así como una que otra hoja, un poco de otros frutos que ya se han comido. Entonces, ahí están. Siempre, siempre, siempre los lavamos antes, no se les olvide. Tal vez, si tú decides plantar uno de estos en tu jardín el día de hoy, te dé frutos el primer año y el segundo año no. Esto es debido a que la planta siente algún tipo de estrés cuando es trasplantada. Y, bueno, en respuesta a ello, detiene la producción de frutos. Miren, vamos a verlo. ¡Wow! Este ya está medio feo, yo, yo. Este está bueno. Y este chiquito, bueno. ¿Qué hacemos con el limón de tirar, la verdad, Shey? Ese no. Entonces, recuerda que si tú plantas una de estas en tu jardín, es posiblemente no te va a dar frutos durante un año o dos. Esto es porque tiene un estrés. Pero no te preocupes, la cuidas y vas a ver que va a estar bien. Hay que cuidarlos específicamente de las heladas, ya les dije, y de las hormigas. Ya que las heladas van a hacer que pierda follaje, todo eso, pues, va a debilitar nuestra planta. Y este es un fruto que... un fruto, un árbol frutal, que da fruto en invierno. Ah, sí está. Estuvo curioso, yo creo que posiblemente ahí haya otros factores. Eso lo vimos aquí, pero recuerden que, bueno, al ser una planta que es de otro lugar, es posible que se esté acostumbrando todavía aquí al ambiente, aunque esta, en concreto, no es exportada. Ya es una planta que en México se ha cultivado durante un tiempo, aunque es poco conocida, pero ya lleva un tiempo cultivándose. ¿Dónde podemos comprarlas? Ah, muy bien. Bueno, si tú quieres conseguir una de estas plantitas, árboles, lo puedes comprar en Xochimilco a 80 pesos, yo creo, 120 más o menos, sí, o 150. Pero si decides ir a Coyoacán o a un vivero que está un poquito más cerca, pero, bueno, por lo mismo de que es más accesible, te va a costar aproximadamente como unos 300 o 400 pesos, entonces ahí tú sabes, ¿vale? Si tú quisieras cultivar este arbolito como un bonsai, ya que este es un canal de bonsai, si lo quisieras cultivar como un bonsai, tienes que tener las precauciones de que el desarrollo en maceta y el desarrollo en el piso van a ser un poco diferentes. Entonces, sí da frutos en su maceta, de hecho, la mayoría que te venden, los venden con fruto en maceta, pero requiere que lo estemos cuidando un poquito más, ¿vale? Entonces, ahí están las recomendaciones. Y aquí está el fruto, vamos a verlos. Son varios, ¿eh? Uh, y este es un limón. Bueno, amigos, un video corto, espero que les haya gustado y que se animen a tener uno de estos. He visto canales donde se hacen bonsai de esto, pero en concreto yo nunca he visto uno en persona, entonces sería interesante ver uno, sí, por supuesto. Nada más que creo que requiere un poco más de tiempo y cuidados diferentes, ¿no? Algo ahí un poquito muy específico. Oh, aquí hay un nuevo piso, vamos a ponerlo. Ahí está en su lugar, excelente, muy bien, amigos. Un saludo y hasta pronto, cuídense. Un saludo y hasta pronto.